Siete de la mañana, veinticinco minutos, pues, son dos casos más para COVID en el departamento de Casanare. En este momento hay un llamado a atención por parte de los coordinadores de pandemia en cada uno de los departamentos, en cada uno de los sectores, hablando sobre la situación de las reuniones, de esas aglomeraciones de más de quince, veinte personas, y del llamado de atención también teniendo en cuenta que vamos con tendencia a la alza, en el número de afectados, en el número también de usuarios, en hospitales, y obviamente, de mayores cuidados. ¿A quién tenemos para que nos regale ese balance de lo que ha sido en el en el departamento de Casanare hasta el momento el COVID diecinueve? Está con nosotros la directora de salud pública departamental, la doctora Costanza Vega, quien es la directora técnica y científica para el manejo del COVID en el departamento. Doctora Costanza, muy buenos días, bienvenida a Violeta Estéreo. Muy buenos días para todos ustedes, buenos días a a toda la comunidad. Doctora Costanza, se presentan dos, se presenta ayer un nuevo caso en de COVID diecinueve en el departamento, ¿Qué nos puede contar sobre este caso? Pues es un un caso que nos reporta el Instituto Nacional de Salud, una mujer de más de setenta años con una comorbilidad, en este momento se encuentra en buenas condiciones de salud, sin embargo, pues por su edad y por su comorbilidad, es un caso que requiere, digamos que una mayor atención por parte de todas las autoridades y de los prestadores de servicios de salud. ¿Se conoce de dónde provino el contagio? No, y esa es la fase de mitigación precisamente, ya, digamos, son menores los casos que van a tener relación con otros casos y más los casos que van apareciendo esporádicamente, porque el virus está circulando libremente por las ciudades, en algunas ciudades donde algunos aún no hay casos positivos, no se sabe si es que no se han podido detectar o que realmente no los hay, y eso genera una falsa tranquilidad en la gente, es decir, es que en mi municipio no hay casos, no los hay o no se han detectado. Esta situación, pues, lleva también a pensar en el manejo de las, de los ventiladores y de la UCI en el territorio. Muchos se preguntan, comparado, obviamente, con Antioquia, con Bogotá, con Villavicencio, con Cali, donde, pues, las medidas allí se han extremado, porque no se ha tenido cuidado en principio por parte de los ciudadanos, y segundo, porque hay personas que han llegado a, en estado crítico. Aquí, ¿cómo estamos en ese balance de ventiladores y, obviamente, de la UCI? Precisamente, hoy a las ocho de la mañana tenemos un análisis de riesgo donde uno de los análisis que hacemos es ver la ocupación de, de las UCI siempre ha estado, en los últimos días ha estado por encima del setenta por ciento ocupada por accidentes de tránsito, porque como todo vuelve a la normalidad, pues, la gente no respeta las normas, no utiliza casco, entonces, ocupada por accidentes de tránsito y ocupada por esos pacientes crónicos, a los que sus EPS no les han prestado la atención que deberían prestarles. Si bien es cierto, no se viene haciendo la consulta externa en los hospitales, la consulta externa debe estar manejada por las EPS con atención domiciliaria, entrega de medicamentos domiciliarios. Si un paciente crónico no se le hace el manejo adecuado, este paciente ya tiende a empeorar su situación y puede terminar una unidad de cuidado intensivo, que es lo que estamos viendo, son las dos causas de ocupación de las UCI en este momento en el departamento. Sigue siendo accidente de tránsito y paciente crónico que no se ha controlado en los últimos meses. Sí. ¿Cuántos ventiladores tiene Casanare, al fin? Aló. Sí, señora. ¿Cuántos ventiladores tiene Casanare? Nosotros hablamos solamente de ventiladores, pero tenemos que hablar es de unidad de cuidado intensivo, que el ventilador por sí solo no hace la unidad de cuidado intensivo. La unidad de cuidado intensivo lo hacen varios insumos. Dentro de esos, uno es el ventilador. Entonces, nosotros estamos en la espera y ahorita, por eso les digo, a las ocho de la mañana volvemos a confirmar los datos debido a la gestión que se viene haciendo por parte de la gobernación, la Secretaría de Salud, ellos vienen haciendo gestión para conseguir más insumos y poder tener más unidades de cuidado intensivo. Se tiene una meta de 78, si mi memoria no falla, la cual viene por fases y así se ha venido avanzando de acuerdo pues a lo que se ha adquirido y a lo que se ha gestionado en el departamento. ¿Estos ventiladores han sido ya utilizados en los pacientes que se han registrado con COVID-19 en el departamento? No, porque ningún paciente del departamento de los que han sido diagnosticados con COVID ha requerido unidad de cuidado intensivo. Se ha requerido unidad de cuidado intermedia, pero no intensivo. ¿Cuál es la diferencia, doctora? Equipos. Básicamente la unidad de cuidado intermedio tiene menores equipos que la unidad de cuidado intensivo. Ya, o sea, es manejable, se podría decir. Sí, y lo da la gravedad. Nosotros hemos visto que siempre se clasificaban los pacientes en leves, moderados, severos y críticos. Los libres son los que manejamos en el domicilio. Esos moderados son los que se pueden manejar en un hospital en hospitalización normal, que necesitan de pronto algo de soporte con oxígeno, alguna ayuda sencilla. Los severos personas que necesitan unidad de cuidado intensivo y ya el paciente crítico es el que se pasa a unidad de cuidado intensivo. Ya, permítame porque aquí nuestro compañero William Montenegro lleva recibiendo quejas de diferentes sectores, no solamente de Villanueva. No estoy entendiendo bien, perdón. Nuestro compañero William Montenegro lleva recibiendo quejas de diferentes sectores donde se vienen realizando pues actividades masivas. Una de estas últimas se presentó en el municipio de Villanueva, donde se hizo un mercado campesino, participaron personas de todas las, de todos los sectores, de todas las veredas, y se supone que estamos en cuarentena. Usted decía en una alocución que habían más mandatarios, que habían más localidades donde no se estaba cumpliendo con estas medidas, y que hacía un llamado para que se revisara en las circunstancias en las que estamos, en plena cuarentena de pandemia. Así es, lo que hemos visto es que la gente, a medida que habrá aumentado los casos a nivel nacional, miren lo que pasó en Arauca este fin de semana. Entonces, a veces, como les digo yo, hay que ver si esos casos que tenemos son los únicos que hay, o es que no hemos detectado los otros casos positivos. Y la gente, nosotros somos una cultura que se va acostumbrando a las cosas. Entonces, ese estado de alerta lo mantuvimos durante la etapa más baja de la pandemia. Pero durante la etapa de mayor gravedad de la pandemia parece que entramos en un estado de relajación. Y uno ve en algunos municipios que desde la misma autoridad se promueven este tipo de actividades. Se promueve, o sea, la gente asiste a funerales, los parques llenos. Pero lo más curioso, y lo decía también en la entrevista esta mañana, es que cuando les hablan de que los chicos vuelvan al colegio, tachan de asesinos a los gobernantes, mejor dicho, eso sería lo peor. Pero la gente los da uno en paseo de olla, en el río, en todo, como si nada estuviera pasando cuando estamos en la fase más grave de contagios. Tenemos ya más de cincuenta mil casos a nivel país y estamos teniendo casi tres mil contagios diarios. Doctora Constanza, con los buenos días, quería preguntarle, ¿cabría la posibilidad de una sanción, de algún tipo de investigación a los mandatarios municipales que incurran en estas convocatorias a eventos masivos cuando estamos justamente a portas del pico de la pandemia en Casanare? La ley setecientos quince dice que la salud es responsabilidad de los mandatarios de cada territorio. Por lo tanto, son ellos los responsables de mantener las condiciones para que dentro de sus municipios, digamos, se dé el aislamiento o las medidas que ellos consideren dentro de esta cuarentena, de esta pandemia y de todo lo que estamos viviendo. Entonces, pues, hasta, ya digamos que ese es un tema legislativo que yo no manejo, manejo, sé que la salud es responsabilidad de los alcaldes en cada uno de sus territorios y que son ellos los llamados a velar porque se cumpla, porque, porque las, digamos, las medidas que se han establecido desde el orden nacional, departamental, se estén cumpliendo en sus territorios. Pero hablar de sanciones no, no es mi campo. El otro hecho, en este momento, cuando pues, crece el número de personas contagiadas, la recomendación que hacen ustedes, los jóvenes deben volver a los colegios, deben volver a las universidades, o es mejor abstenerse, teniendo en cuenta las circunstancias por las cuales estamos pasando desde la parte científica, de la parte técnica. Este es un tema que se está analizando en mesas nacionales, en mesas departamentales, cada colegio, cada universidad, cada instituto educativo es un mundo aparte, uno puede decir, si vuelven todos, cuando un colegio público es tan diferente a un colegio privado, cuando un colegio público a veces no tiene agua, entonces hay que analizar cada circunstancia, cada institución educativa por separado y ver, no se trata de aumentar los riesgos, se trata de entender que el virus está suelto, que tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar el contagio, creo que no podemos seguir frenando el desarrollo normal de la vida, y por eso es importante que se analice cada uno de los casos, y son análisis que vienen haciendo directamente desde el gobernador, las secretarias de las dos carteras, salud, educación, entonces ellos serán las personas encargadas de referirse al tema más adelante. Doctora, una pregunta en que tú, pues ayer los familiares de uno de los pacientes que fue sepultado la semana anterior por posible sospecha de COVID-19, a ellos les entregaron ya el reporte, y ese reporte salió negativo, frente a esa situación, ¿cómo hacen los familiares para determinar o para saber cuál fue la causa de la muerte? ¿Lo pueden hacer? ¿Cómo funciona? Porque hay muchas personas que están a la expectativa de esta de esta situación. Si ya se hizo, si no se hizo la necropsia porque se considera un paciente sospechoso, es difícil, se están haciendo, no sé si a qué casos se refiere exactamente, Marta, pero se toman varias muestras post-morte, ni antes del fallecimiento, que se han seguido analizando, tratando de terminar la causa de la muerte, y a esas personas se les, digamos, se les llenan unos documentos que que nos permiten hacer, seguir con esos estudios en, en las diferentes muestras que se tomaron, pero si no se hizo necropsia, si todas estas muestras no están en negativo, probablemente no tendremos una forma de definir claramente la causa de la muerte. Bueno, por ejemplo, este es el caso de José Altruman Ávila Bianchá, los familiares nos facilitaron el resultado, salió negativo para COVID-19, a él se le sepultó el mismo día, donde se supo, o donde falleció más bien, y ellos tenían la sospecha de que no era COVID, que podía ser dengue u otra enfermedad, pero ustedes ahora nos hacen la pregunta, ¿cómo saberlo? ¿Cómo hacerle a él la necropsia, teniendo en cuenta que ya en este momento fue sepultada? Es un, es un tema de hablar con medicina legal también, el médico le da la orden de necropsia por, digamos, por los síntomas, eran síntomas más de dengue, de fiebre amarilla, más de una enfermedad de estos que de COVID, sin embargo, él hace una dificultad respiratoria al final, y esto hace que el médico, teniendo en cuenta los lineamientos que hay, diga, también puede ser sospechoso de COVID, y al ser sospechoso de COVID, pues no se puede hacer la necropsia, la necropsia hubiese sido muy importante, para poder determinar más claramente la causa de la muerte, pero pues no, no se hizo, excepto ya que se haga algún proceso legal donde la familia también solicite ante medicina legal, digamos, unas formas específicas que hay de poder acceder a eso, pero, pero por ahora lo único que tenemos es esperar las muestras que se tomaron para dengue y que se están procesando en estos momentos. Eso en cuanto a la situación de las personas que fallecen con sospecha de COVID, y y que pues sus familiares de una u otra manera buscan la buscan la verdad es para saber cuál cuál fue la causa de su fallecimiento. En cuanto a la situación de pacientes que han estado o están en la unidad de cuidados de cuidado intermedio de estos treinta y ocho casos, ¿Cuántos son? ¿Cuál es ese balance? En unidad de cuidados intermedio de estos treinta y ocho casos únicamente tuvimos una un paciente que duró aproximadamente diez días en medio de cuidado intensivo y de ahí ya retornó a a a soga. O sea, de treinta y ocho casos, uno solo ha estado en en unidad de cuidado intermedio. Sí, señora, intermedio. Muchas gracias a usted por este balance de lo que viene suscitándose con el COVID diecinueve en el departamento de Casanare, doctora Costanza. A ustedes feliz día para todos. Dios los bendiga. Siete de la mañana, treinta y nueve minutos.